Y hay una cosa especial para ti Y hay una cosa especial para vivir Y que está esperándote aquí Hay una cosa muy curiosa Hay una cosa y no es color rosa Y va a llegar a ti lo que llegará Tarde o temprano Tranquilo que lleva Y hay una cosa especial para ti Hay una cosa especial para vivir Y que está esperándote aquí Tarde o temprano Tranquilo que lleva Tarde o temprano Tranquilo que lleva Tarde o temprano Tarde o temprano Es una bomba noquear Es una bomba noquear Es una bomba noquear Noquear, noquear, noquear Inesperado Pronto va a llegar Te lo imaginas Es una bomba noquear Es una bomba noquear Es una bomba noquear Es una bomba noquear Noquear, noquear, noquear Tarde o temprano ¡Suscríbete al canal!